Encuentra proveedores o clientes para tu negocio. Participa el 29 de abril en la décima versión de Compra Rural Santander en Senfer y conéctate con la oferta productiva de empresas santandereanas del sector agroindustrial. Con nuestra rueda de negocios, buscamos reducir la intermediación comercial y acercar la oferta y la demanda agroindustrial de la región, generando acuerdos comerciales sostenibles que permitan mejorar el ingreso de pequeños y medianos empresarios de Santander. Ser parte de la décima versión de Compra Rural Santander es muy fácil. Solo debes ingresar a www.compraruralsantander.com Da clic en el botón Regístrate. Selecciona si vas en calidad de vendedor o comprador y diligencia el formulario de inscripción. Recibirás un correo electrónico con la validación y aceptación de tu participación para que continúes con el proceso de agendamiento. Por último, ingresa nuevamente a www.compraruralsantander.com Da clic en Iniciar sesión. Aquí podrás comenzar a organizar y agendar tus citas de negocio comerciales con otras empresas participantes, según tus intereses y necesidades particulares. Al momento de tus reuniones, ten presente los siguientes tips para una óptima comunicación. 1. Estar unos minutos antes en el auditorio Hernando Puyana en Semfer. 2. Tener presente la hora de cada cita y con qué empresa se va a desarrollar. 3. Si es necesario, llevar una muestra de los productos a comercializar. Aprovecha esta oportunidad de expandir tus redes de negocio en todo Santander. ¿Qué esperas para inscribirte? 3. Invitan Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Unidos por la competitividad. 3. Invitan Cámara de Comercio de Bucaramanga.